Yo sé que mi cariño te hace falta, porque quieras o no, yo soy tu dueño, quiero que te vayas por el mundo, quiero que conozcas otra mente, yo quiero que te des en otros labios, para que te compadres, hoy como siempre, si encuentras un amor que te comprenda, y sientas que te llevas que nadie, entonces yo daré la media vuelta, y me iré con el sol, cuando muera la tarde, entonces yo daré la media vuelta, y me iré con el sol, cuando muera la tarde. Un aplauso para los 50 aniversarios de los Martínez. Si encuentras un amor que te comprenda, y sientas que te llevas que nadie, entonces yo daré la media vuelta, y me iré con el sol, cuando muera la tarde, entonces yo daré la media vuelta, y me iré con el sol, cuando muera la tarde, yo quiero que te vayas. Gracias por el aplauso.